Y esto para Sergio Iván García Velázquez En sus cielos cabaneros Y que te robo, te robo el beso que me negaste Y que te robo, te robo el beso que me negaste Mi negra yo estoy muy solo porque tú a mí me engañaste Mi negra yo estoy muy solo porque tú a mí me engañaste Un beso robado quiero yo, un beso aprentado con amor Un beso robado quiero yo, un beso aprentado con amor Música Y que te quito, te quito lo que me quieres negar Y que te quito, te quito lo que me quieres negar Tú sabes que es un besito lo que te quiero robar Tú sabes que es un besito y no me lo quieres dar Un beso robado quiero yo, un beso aprentado con amor Un beso aprentado con amor Música Música Y yo me lleno de orgullo Cuando a mi lado estás Y yo me lleno de orgullo Cuando a mi lado estás Besitos como los tuyos Yo no los puedo encontrar Besitos como los tuyos Yo no los puedo encontrar Música Un beso robado quiero yo, un beso aprentado con amor Un beso robado quiero yo, un beso aprentado con amor Música Y nos vamos a la cumbiamba Oye Richi, esto es con cumbia claro Música 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 Música